Hola a todos, bienvenidos al Rincón de la Danza Oriental, nuevamente estamos aquí para hablar de distintos temas que nos interesan, que son de utilidad y para aprender también diversos pasitos de técnica de danza oriental. Vamos a comenzar con una serie dedicada al velo y por eso hoy quiero dedicar este espacio a hablar sobre los distintos tipos de velos que podemos encontrar, los pesos, los materiales, las formas que podemos encontrar en el mercado para que elegáis el que mejor se hace a vuestras características. Bien, vamos a comenzar por el primero de los velos que es este que os voy a enseñar ahora, es un velo bordado y ribeteado, ¿veis? Tiene todo el borde, está bordado aquí y tiene una decoración aquí en los extremos, que se veía caído un montón de lentejuelas, pero bueno, que estaba todo bordado, estos extremos. Lo que le ocurre a este velo es que es muy pesado y no es bueno para bailar porque se engancha con la ropa, se engancha en sí mismo y si lo vamos a usar, pues lo que vamos a hacer es usarlo simplemente para darle unas vueltas, entrar en el escenario y lanzarlo y dejarlo en un extremo, que no es un velo para hacer grandes movimientos con él. Se pueden encontrar muy baratos porque el tejido tampoco es especialmente bueno, se pone una especie de gasas e incluso lo podéis encontrar cuando vais a, no sé, este yo creo que es de túnel, este velo y va a juego con un traje. Entonces, bueno, ellos lo ponen eso porque les parece bonito que vaya bordado, pero no es muy útil para bailar, ¿vale? Tengo aquí otro ejemplo de otro velo que es algo mejor la tela, el tejido, también va todo ribeteado con los lentejuelas, este es un velo de Turquía y bueno, como veis, este velo es muy estrecho, veis, es largo, está bien largo de aquí, pero es muy estrecho, si lo pongo en el cuello me llega apenas a las rodillas, si no soy pequeñita, entonces no es un velo tampoco para bailar. Este se mueve mejor, pero sigue teniendo el problema de que las lentejuelas se enganchan con todo, entonces sería también para entrar con él, soltarlo y ya está, simplemente eso. Aquí tengo otros velos, este es el primer velo que yo tuve y se me arruco, este que un velo de cada sitio. Entonces este velo, como veis, es bonito porque lleva como un degradado, así un pequeño dibujo y luego también tiene unos puntitos, así, no sé si se alcanza a ver, tiene como unos puntitos de decoración y unas florecitas bordadas. No está mal en cuanto a cómo vuela, cómo se mueve, se impla bastante, pero es pesado porque es una gasa y luego también es muy cortito. Si yo estiro mis brazos, veis que por aquí casi no me sobra nada y cogiéndolo desde el cuello también me queda apenas por la rodilla, entonces es un velo pequeño. Puedo usarlo también para simplemente pues moverme un poco, soltarlo y listo. Si me bajo con algún trance son muy baratos, estos velos los encontráis, incluso podéis comprar un retal en una tienda, revetearlo y bueno, pues es muy muy baratito, ¿vale? Otro velo. Esto yo creo que lo compré en el rastro, ¿vale? Es simplemente una tela y de tamaño del cuello a los pies está bastante bien, casi casi me llega al tobillo, pero aquí veis que es muy corto, solamente me sobra esto, debe ser como unos, no sé, 15 centímetros, como mucho. Y bueno, también al lanzarlo no está mal, pero es gasa y es, bueno, es pesado, ¿vale? Así que tampoco sería el velo ideal, pero para ensayar, para practicar, para aprender a mover el velo os sirve, ¿vale? Igual que os serviría un pareo de playa o cualquier tela que sea un poco larga. Y dentro de esos velos así que os enseño, este sería, de estos velos de gasa, este sería el mejor, dentro de que a mí ninguno de ellos me convence porque la gasa es un material bastante pesado. Este velo nos va a servir para ver el tamaño, mira, lo pones aquí a la altura de tus hombros y me llega casi por los tobillos, me cubre bastante bien y por los extremos me sobra un buen trozo, ¿vale? Este trocito que me sobra aquí es interesante porque puedes tenerlo más largo, es mejor que sea muy cortito, pues sobre todo si eres una chica con los brazos muy largos, ¿vale? Entonces, no me gusta tampoco porque estoy muy pesado, enseguida se viene hacia mí, pero también hay que decir que la característica de estos velos es que como son más pesados, vuelan como más rápido, no se inflan tanto de aire, entonces según el tipo de coreografía o el efecto que tú quieras conseguir, puedes utilizar este tipo de velos. Lo bueno de estos velos es que son muy económicos, así que puedes tener distintos colores y muchos y muy baratos. Entonces, estos serían velos de gasa y dentro de los velos de gasa quería mostraros este porque lo podéis encontrar en gasa o en seda y no es un velo rectangular como nosotros que hemos visto, este es un velo semicircular, veis que ahí hace una curva en esta parte de aquí y este está muy bien cuando, esta forma está muy bien cuando queremos bailar con doble velo porque al unirse los dos velos se forma un círculo más perfecto que cuando es rectangular el velo. Este también está bien de tamaño, veis que me llega casi por los tobillos o sin el caso y me sobra también un buen trozo por este lado y bueno, es también pesada. Yo esto no los compraba al principio porque al principio era muy difícil encontrar seda barata, un velo de seda costaba a lo mejor cerca de 60 euros, pero hoy en día podemos encontrar seda muy barata y os voy a mostrar un ejemplo de un velo que está bien para bailar, para aprender, porque no es muy caro. Estos velos los podemos encontrar en tiendas especializadas en danza oriental, aquí en Madrid podéis encontrar en la zona de lavapiés tiendas que venden estos estos velos y si los cogeis veis que está bien, es un tamaño estándar, las chicas que son más altas también los usan y les quedan bien porque nos sobra bastante trozo, las que son más pequeñitas nos sobra bastante trozo, nos cubre bien y ellas aunque sean más altas pues no les queda tan cortito. La seda, pues mirad qué diferencia al volar, tarda mucho más en acercarse a mí y se infla mucho mejor, el efecto es mucho más bonito con el velo de seda que con el velo de gasa. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el precio de unos velos y otros? Pues mirad, si nos acercamos vais a ver que este velo no es muy allá, es que es medio transparente y tiene, se abre, con el paso del tiempo se va abriendo. Cuando la seda es buena, es más tupida y no se le hacen estas aguas que tiene este velo. También es verdad que este velo yo lo he usado mucho, está aquí en clase y lo usamos todos, pero por eso hay gran diferencia entre los velos de seda que son más caros y los que son menos. Podéis encontrar un montón de variedad de velos en el mercado, ribeteados, con decoración, con pequeñas motitas plateadas o doradas, con degradados, ahora los hacen hasta pintados a mano con muchos colores, con dibujos. Entonces yo lo que os recomiendo al principio cuando empezáis a bailar es que, si podéis, pagar la diferencia entre un velo de gasa que suele costar estará entre unos 12 euros, 10, 12 euros y uno de seda que estará entre 20 y 22, que optéis por el velo de seda porque va a ser de mejor calidad siempre que el velo de gasa, vais a aprender a bailar con un material de más calidad y os va a durar mucho más tiempo, porque el velo de gasa pesa mucho, se os cansan los brazos antes y en cambio este pues enseguida aprendes a cogerlo, a que no haya problema para sujetarlo y bueno, los velos de seda son mis favoritos, sin duda. Así que bueno, espero que estos consejos os hayan servido y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!